Tengo un audio que le envié a Coqui y tengo los dos tildes azules. Tengo pruebas. Tengo pruebas de eso. Pues sí, estamos hablando de... ¿Quién es? Callate, mentiroso. Mi amigo Rafa Troncoso. No puede ser. Tildes azules. Te lo mandaste a tu grupo privado, hiciste toda esa chanchada con tu amigo. Estamos hablando de adicción al celular. La gente que no puede vivir sin el celu dice Hola chicos, ¿cómo están? Participo por los premios. Les cuento que mi celu ocupa el segundo lugar en la vida. Primero, el primero... Voy a dejarme joder. El primero es Mavi, dice, ante que todo lo cierto es Esbella. Ay, qué lindo, gracias. ¿Te animás a algo para apostar para el taller Escolón del Domedio? ¿Por qué somos? ¿Yo? ¿Quién me apuntan? Con Coqui y Coqueto, afure el celular para saber de ellos. Dicen, nos encanta esa pareja. Hay gente que es fanática del amor de Coqui. Sí. Chicos, muy simple. Mis archivos, Whatsapp, Media y PPT, que significa Push Toe Talk. Ay, esos métodos para... Me está queriendo Norberto del atajo. Devolvé la tabla. ¿Por qué? Porque nos comemos todos y devolvé de la tabla y los cubiertos. Devolvé de la tabla. Cambiaron de turno y le digo, se las lleve personalmente, Norberto. Bueno, pueden descargar la aplicación de Pulso. Es Pulso FM 95.1. Ahí tienen para mandar mensajes. Los tenemos activados y listos. Mensajero abierto para Farnet con Coqui. Pulso FM 95.1, tanto en Play Store y también en Google Play. Y si no, también en Whatsapp. ¿Cuál es el va? 351-859-0858. Es muy fácil. 351-859-0858. Hablamos de adicción al celular. ¿Te da mensajes? A ver. No, por favor, esa tabla. ¿Cuánto sale esa tabla, Crispy? Ah, es que están hablando. Es de más temprano. Todas las Crispy. Hoy festejamos un año de la Pulso. Claro, un año en el aire del 95.1. Un año en el aire del 95.1. Nadie me avisó. Estamos avisando. Por eso, no, pero más temprano también hubo otras picadas y, bueno, se supone que vamos a estar festejando todo el día. Entonces, bueno, Norberto, gracias por el cumpleaños. Parimos de comer, chicos, parimos de comer. Por eso trajeron ese porrón gigante, una cervecita. Todos, todos, estamos de festejo acá en el 95.1. Ay, mi pastelita. 32 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba, el cielo está despejado, la humedad 39%, vientos del noroeste a 16 kilómetros por hora. Vientos de cambio. La máxima pronosticada para hoy es de 33 grados. No sé si la vamos a superar o qué, o si ya... Es un horno afuera. ¿Todavía nos puede tocar 33? Nos puede, sí, nos puede retocar el... Según la... No, no. No, me parece que ya estamos... No. Las temperaturas para el fin de semana, sábado y domingo, máximas de 33 y de 35 grados. Muy bien. Y no hay probabilidad de lluvias, así que estamos como queremos. Tenemos efemérides, Coqui, acá en Farnatica y Coqui, por ejemplo. Hoy se celebra el Día del Escultor. Yo casi que saludo a un escritor, pero es del escultor. Ay, aquí... Acá está en Esculturas. Es como en Ghost. En Ghost. Él agarraba de atrás y hacían junto la... Ah, con la piel. La sombra del amor. También hoy cumple años el bailarín, director y maestro del ballet argentino Julio Boca. Gran bailarín representante en la Argentina, embajador de las artes, de la danza. ¿Qué crees? Julio Boca. Y cumple años el guitarrista argentino Walter Jardino, fundador y líder de Rata Blanca. Jardino, con sus pelos... No, 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 para, para, para. ¿Qué? Rata Blanca, chicos. Eso marcó una época. Cuenta la historia de una inatarita. Qué lindo. Esa mujer amante sonando. Que era el volante. Todo está. Voy a buscar. No, 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 no. Llegaba con la voz, ¿eh? Sí, no. Sí. Tremendo. Un beso a Jardino. No cualquiera. A Jardino es el guitarrista. Claro. Bueno, bueno, hablamos de Rata Blanca. Oliva me hace ceño. No, 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 guitarra. Pero el cantante estaba rascando el estómago, pero no era una guitarra lo que estaba haciendo. Se rascó el pupo. El 6 de marzo también cumplió, pero en el año... En 1944 nació, en realidad, David Gilmour es el vocalista y guitarrista de la mitológica banda Pink Floyd. Me pasa que conozco las bandas, pero cuando me nombraron integrantes no tengo la más pálida idea. Sí, acá nos dicen Adrián Badilar y es el cantante, claro, y Jardino es el fundador y le aclaramos. Sí, como viste, la gente aclara, aclara. Sí, me pasó algo muy loco en Buenos Aires y en Córdoba. ¿Qué te pasó? Estamos en el mes de la mujer. Sí. Sí. Bueno, iba en el taxi a Buenos Aires de noche, volviendo al hotel, me junté a cenar con una amiga y autos y autos y autos, pero tipo cien, así en fila, con luces LED violeta. Muy en serio. Es el color de las mujeres. Es el color de las mujeres, sí. Pero no sé si es una fundación, una marca el que organiza. No, el color... Y me partó en Córdoba, anoche. Bueno, ayer justamente grabamos muy de mina, con los programas que van a salir después del Día de la Mujer, y el día que sale el programa del lunes 9 de marzo, porque el Día de la Mujer es el domingo, estamos todos con lazos violetas. ¿Por qué? Porque violeta es el color de la... Claro, pero acá debe haber habido como una... De la mujer. No es que los autos sueltos, todos autos que van como juntos en fila. Sí, bueno, eso ya es una caravana organizada. Es una estira LED que le ponen abajo al auto, entonces vos ves y todo el asfalto iluminado de la Mujer. Qué hermoso, ¿no? Con mi mamá estábamos sentadas en Pratiburg, y le digo, mira los autos estos violetas. Qué bien. Me clavé un trago, anoche, no sé si me lo vieron en mis redes. Ay, estabas comiéndolo, loco. Estoy comiendo mucho. ¿Y dónde se te va todo eso? ¿Dónde se te va, chica? A la panza. Sí, chica, ¿le? Sí, chica. A las cadeiras. Tengo mensajes de audio. A ver, 351-859-0858. Activando el mensajero para participar con nuestros oyentes. Sí, ya sé que no aparece, no te aparece dentro de los contactos de WhatsApp tu mismo número. Tienes que entrar a los contactos comunes en el teléfono. No, ingresa ya y te va a dar la opción de audio y mandarle un mensaje de WhatsApp. Es buenísimo. Ah, esto es un crack. Y eso es un abrazo de uno nada más. Sin armar un grupo y hacer todo el quilombo. No, pero eso de grupito ahí lo tengo yo, es genial. Porque en el grupo estoy yo sola ahora. Entonces yo me mando todo. A nuestro director artístico le podemos preguntar si usted es adicto al celular. Justo se metió en boca. El director artístico le está haciendo algo de lenguaje de señas porque está con la picada de la cara. Hola. Tirando un maní. Más o menos, más o menos, adicto al celular. Bien amigos, estamos preguntando eso. Hay premios, hay tabla para dos en Rooftop y también B más B Beauty que... Las extensiones de pestañas, pero por pelo, Efecto Rimmel te regala hoy. En San Lorenzo 278 están las chicas de B más B Beauty y hoy te están regalando este premiazo y la tabla de Rooftop. Hola. Sus pestañas son costizas. ¿Sus pestañas? Me podría hacer extensiones. Hacetelas. Me da miedo. Me me quedan largas. Mira. Ay. Aunque no tiene... La práctica. ¿Vos elegís el largo? No, poco, poco y nada. ¿Despilación definitiva? ¿Despilación definitiva? Sí. Todo, todo, tira de cola. Desde el bigote para abajo. Yo no me quiero imaginar nada. Vos, Elba, te has hecho... Yo estaba nueva, soy una nena. Estás como un bebé ahí abajo. Tira de cola, asila. Toda, toda nueva. Abajo, completo. Sí, hay gente conmigo, pero no te imaginas. ¿Vos decís? Bueno, pero ¿cuál es el problema? Son pelitos, no pasa nada. Son pelitos. Por favor. Bueno, yo conozco una señora que cambió la radio y no funcionó más en la intimidad. Así que no hay que cambiar la radio, chicos. Hay que quedarse en el 95.1. Vos cambias la radio y se te baja todo. Estás en Radio Pulso, Fernet con Coqui. La ciudad lave. Los sonidos de la radio.